no amigos un nuevo vídeo de pronto para los vehículos que tienen lo que tienen airbag los corsa gls no es cierto que tienen airbag y podemos ver el testigo del airbag que se va a apagar enseguida ahí significa que está funcionando en donde están ubicados estos famosos airbags no es cierto están ubicados el uno está ubicado aquí y el otro está ubicado en la parte del copiloto justamente aquí ya ahora pero dónde está el sistema de airbag que uno necesita saber en dónde está de pronto a ver si es que no está funcionando a ver cómo lo arreglamos muy simple amigos lo que hacemos es salir del vehículo no es cierto y les voy a indicar en dónde está exactamente disculparán está un poquito sucio y porque está el vehículo siendo utilizado todo el tiempo no es cierto entonces ahí están bien ese es el airbag el dispositivo del airbag aquí tenemos unas entradas obviamente es para los vehículos que tienen aquí entre el airbag del volante y si no el uno va aquí ustedes van a preguntar pero si tiene dos airbags porque solamente hay uno porque este es solamente el lado izquierdo ya el lado izquierdo el lado derecho obviamente se va a encontrar se va a encontrar en la otra puerta no es cierto en la puerta del copiloto ahí tenemos lo que es el otro airbag si aquí podemos ver que aquí dice que no debemos colocar a niños en los asientos del copiloto porque el airbag aquí podemos ver una de la huella huella del airbag el airbag va a reventar por aquí si un niño está aquí se puede lastimar no mire ahí está una negación un símbolo de un niño en una silla que no debe ser colocado en la parte delantera sino los niños con sus cochecitos siempre van a ir en la parte posterior entonces a lo que íbamos aquí está lo que es el dispositivo del otro airbag si aquí le pueden ver esto aquí tenemos este botón de aquí este es para ustedes sacar el dispositivo y mandarlo arreglar o verificarlo y todo este está en mejores condiciones que el día ya tiene su seguro frontal no se ven las entradas que estábamos viendo bueno a mí el coche me lo vendieron de esta manera el otro no tiene protección se veían aquí como cinco entradas no es cierto entonces esta es la entrada del copiloto prácticamente la entrada del airbag del copiloto en donde este es el dispositivo electrónico que acciona el airbag y el airbag obviamente se encuentra al interior de la cabina entonces aquí va a entrar aquí está bien el cable entre aquí y aquí también tiene cuatro espacios vacíos y ustedes quieren sacarlo allá también tiene así se aplasta esta parte de aquí y sale todo este dispositivo para que ustedes pueden arreglarlo para darle su mantenimiento respectivo o cuando quieran cambiar porque el airbag se utiliza una sola vez sirve una sola vez o sea si revienta por cualquier situación de un accidente que generalmente es solamente a 30 grados de la parte frontal del vehículo y a una velocidad de aproximadamente 30 kilómetros por hora se acciona el airbag no menos de eso si es que ustedes están a unos 20 15 kilómetros y chocan el airbag no va a funcionar siempre es una velocidad considerable porque el diseño está hecho de esa manera para que pueda funcionar ya entonces una vez que el airbag reventó tiene que ser reemplazado en un concesionario o en la casa propia de la marca en donde ustedes compraron amigos eso les comento saludos cordiales en la próxima otro vídeo recomendaciones por favor suscribirse darme su like comentarios compartir para que el canal siga creciendo y poder seguir haciendo más vídeos gracias 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 por ver el video.